Ahora, con la vela encendida. Con la vela encendida. Bueno. Esto es una pesada que se llama Esquinera. El amor tiene formas tan raras como humanos. Mis amores son varios, pero uno de ellos tiene una puerta que cruje tan azul como el sueño. El silencio y la música, el aplauso y la espera, las baldosas calcáreas llenas de primavera, el fondo tan oscuro y tan iluminado, ojos, manos, abrazos, felices, pero cansados. Risas, algunas broncas, una boca que grita, cuerpos que también ríen o crujen o se iluminan. Alguien vuela hacia arriba, una lágrima cae, una luz que no anda, un enredo de cables, un sabor como a mate viene de la cocina. Más cuerpos que se mueven, otros que ni respiran. Las caderas que bailan, los pies que corren prisas, y se aguantan el llanto y se explotan las blusas. Repetición, ensayo, agotamiento y vida. Bueno, vamos, y entonces, ¿qué hay que... Dale, está mi deseo. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla la esquina, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. ¡Quiero jugaré! ¡Quiero jugaré! ¡Quiero jugaré!